estábamos en deuda con nuestros seguidores de república dominicana con la interpretación de choque general en la cabina de francis beat nos habían solicitado mucho esta reacción nosotros quisimos traerla para acá para nuestro canal dar nuestra interpretación buscar la quinta pata al gato de en todos estos destellos que van dejando estos artistas maravillosos así que si te gusta este tipo de contenido suscríbete a la campanita comparte regálanos un like de esa manera nos ayuda muchísimo nosotros sumamente agradeció con todo el amor y el cariño que le brindan a nuestro canal vea nuestra cuenta de instagram síguenos escríbenos al día en el tema y el artista al cual usted desea que nosotros reaccionemos y con mucho gusto lo traemos a nuestro canal sin menos preámbulo vamos allá con esta interpretación del exponente choque y nedal en la cabina de francis beat donde la rompe y muestra la versatilidad que posee este maravilloso exponente dominicano vamos allá bueno mi gente esperamos que disfrute esta interpretación de este ponente maravilloso de república dominicana choque y nedal yo me estoy convirtiendo en el clavo de lo que ustedes dicen y el tigre que tengo aquí hoy tengo alrededor de 15 días atrás de él pero los últimos cinco días le hicimos una búsqueda intensa con nosotros chaca chaca choque dineral el kim matatán que lo agente vamos allá porque hicimos todo el tiempo para pensarlo voy que tú te embalas y el gatillo halo yo lo mango y te apuesto que ni superman va a salvarlo sueñas con dembow entonces con rabamo a despertarlo freddy le apareció en un sueño para torturarlo buscar termo que te la va a beber con mi cuaderno soy el diablo encarnado en el choque vivo es el infierno lo que quiero que esto sea fraterno y que baje pa'l inframundo pa' que vea mi fucking vínculo moderno y en el andamo tu sueñas con mi bloc entonces tú estás claro que a ti te bregamos darte quieto mi palita está montano tu brega con killer entonces la macate aquí brego con gramos aquí brego con gramos chaca chaca choque dineral no involucramos oye que lo que es francés yo no lo voy a parar sigue dice así tu compañía no es de jay si tu eres un lambón de cuarto como los titi en esta vuelta encojonado bajé a pegar mi no con tape y si tenés un machete jala me enfrentaron face to face y que en mi casa tengo más cadáveres que cuantos jay si no una estrofa una perdí la cordura rapper de este cune entiéndelo mi bro pa' mi rabio no hay cura ahhh date quieto pipa y dale dale sigue sigue fluye eso es tuyo fluye yo 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 dice así dice así vamos a calentar eh dale dale va calentando vamos allá choque dineral yo estoy haciendo ra de calle me encuentro en la selva donde los marones son tecato y los cuerones sielva si esta soy yo selva no eres carro no cojas cuerdas te descuídate dejamos güira y rumbo a la sinterna me palpa tu jelga se acuerdan cuando yo brego pero si no brego choque taquito eso mamá me dan una gara de meterte dos con el colbejo recogete y bostate en un río de esos que estés bien lejos tan alejos que me están persiguiendo hasta por los montes porque tengo a saltamarta calibre en mi saltamonte no me enfrentes ya más potente y no me confrontes tipo inteligente y de la mente nunca te me atontes son tan brutos locos me escuchan y quedan bozocos date quieto mi paral que soy choco y no choco chaca chaca el choco y no choco que fue maldito loco wow 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 que espontaneidad me encanta mucho su flow tiene un flow increíble el beat está increíble hermano increíble a pesar de que se le va me encanta que hayan dejado este espacio allí donde se le va la letra se le va se pierde y lo deja o sea dejan correr el vídeo eso eso demuestra lo orgánico que fue la grabación de esta sesión que me parece súper increíble mostrando la versatilidad de este ponente choque general ya la segunda vez que lo traemos a nuestro canal viendo su interpretación la fluidez cómo fluye en el beef la manera tan orgánica con que va mezclando música con que va mezclando su teoría lo que va con lo que va lo que compone sus líneas su dirección su flow utilizando esas métricas direccionadas a todo ese mundo que quizás en un determinado momento no creyó en él y entonces él va dando esta demostración para todos sus fanáticos porque también tiene una gran cantidad de fanáticos increíbles que le encanta su interpretación la manera como la monta cómo la pone cómo pone a robar la bola allí como quien dice ferechinazo cómo pone a robar la bola en juego y dice este pan atapa cosas grandes y bueno esperemos seguir viendo más de choque general en este canal porque me parece un exponente súper espontáneo orgánico increíble un flow increíble también tiene una adicción increíble también que te permite comprender todo lo que dice y eso es sumamente difícil encontrar dentro de un exponente que su flow su métrica lo que va direccionando a través de su interpretación no choque con una adicción que quizás no se entienda un poco por tener una voz sutil o por tener una voz hardcore a veces se pierde eso pero eso no pasa con choque general su excelente dicción su excelente interpretación te permite comprender y analizar todo lo que va diciendo en el transcurso del tema así que vamos a seguir escuchando nos va a quitar más tiempo retrocedemos un poquito acá manín para mí para mí es un placer tenerte en esta cabina loco tú sabes la persona loco que están estaban locas por verte aquí manín estamos teniendo una cuanta controversia en verdad altibaja pero le estamos echando ganas para volver de nuevo a ponernos palo de nosotros con dios adelante si yo lo permito eso pasó eso es tiempo pasado de aquí para adelante llévate de mí que la vaina va a ser otra y está pasando una cierta controversia no sé qué pasaba en este determinado momento solamente ellos comprenderán al igual que el público de república dominicana pero bueno este es un precio duro que a veces tienen que pagar los artistas una vez que entran a la industria se ponen en el ojo del huracán son cuestionados a veces su vida ya deja de ser privada para hacer una vida para muchos fanáticos donde ya no no hay esa esa simplicidad de la vida como tal porque tiene que cuidarte mucho de todo lo que vayas a realizar porque te puede jugar un papel en contra pero de verdad no sé no tengo ni la más remota idea de qué es lo que habla acá pero espero que se haya solucionado todo esto y muestre el gran artista que es para todos sus fanáticos y para para la escena en república dominicana que es una escena súper increíble y maravillosa no vinimos a hablar tú y yo en lo que la chava y viene dale cotorra los instrumentales yo sí sí dice así yo que de neral oye desventó el dragón que cuando se monta rápida candela Uh, ok. Deberto el dragón que cuando se monta rapea candela. Mi papá Candelo aquí se puede, libra de esta pelea. Esta noche celebremos con copa y vela. Porque no vamos a quedar con todito el sonido de la carretera. Sal de fiera, devore el género sin piedad. Como un cólera, un ébola que propaga tu enfermedad. Tu bando Reymi, así te va a poder ocultar. Me convertí en la música, soy el futuro de tu realidad. Que se esparce de madrugada como un murciélago. La hora de sacarla tanto analfabetos del género. Insurrepción del rap real, si eres hipop refleja. ¡Wow! ¿Cómo va construyendo esa? O sea, letras puras del kilo y de lo que siempre hablo en este canal. O sea, qué increíble que haya como que captado el objetivo de mi canal, que siempre intento fomentar las buenas letras y aquí él expresa donde que hasta cuándo las malas letras dentro de la composición y el arte que no conducen a nada, aunque sean más polémicas o X. Me encanta que haya soltado esa barra porque es la dirección con la cual nosotros hemos intentado manejar a través de este canal para difundir a estos artistas increíbles y maravillosos que hay dentro de la escena, que no hablan tanto de malenteo, de cosas negativas y que hablen cosas que sea dentro de la construcción de un ser humano. ¡Wow! Increíble, de verdad. Voy a retroceder porque me gustó esa línea y vamos allá. Que se esparce de madrugada como un murciélago, la hora de sacarla tanto analfabetos del género. Es surrepción del rap real, si eres hip-hop, reflejalo. Letras puras del kilo, mijo, ese respeto, démelo. ¡Bum! ¡Rebelión! Nueva escuela, evolución. Voy rápido, ya no hay freno que pare, está sublevación. El semblante del zombi que muerde gente por pasión. La nueva cara, Dios, sangre y libertad, revolución. ¡Coñazo! ¡Chaca, chaca! ¡Loco! ¡Choque dineral! Por ese tipo de fluidez, fue que yo dije, no, es que el loco no me puede faltar nunca en la historia de esta cabina. ¡Fijaos! Mira, esta vaina roja se me sale hasta la cara. ¡Qué increíble la humildad que muestra! Fíjate tú que aquí el DJ, que es Francis Beat, el dueño de este espacio, le muestra su respeto como exponente. Y él está impresionado de cómo él se dirige hacia él como artista y con tanto respeto. Y la falta que hacía dentro de ese espacio. ¡Wow! Es maravilloso para un artista recibir elogios de las personas que llevan rato trabajando en esto. Los beat están súper increíbles. O sea, que este pan es un genio. No había visto ninguna sesión de DJ Francis o de Francis Beat. Me parece increíble, de verdad. Vamos a seguir disfrutando esto, que no puedo seguir hablando para cortar esta maravilla. Tú sabes que tú eres de los tíqueres que hacen choque chaca, fujo, y todo de rima rarísima. Claro que sí, bonito. ¿Quién fue que empezó con esa vaina? Dice, choque chaca, te choco chaca, es una vaina rarísima. La gente está clara que ese palabreo fui yo el que lo hice viral en las redes sociales. Sí. No es que hay controversia ni buscando ñeñeñe, porque el que sabe la trayectoria musical mía sabe que yo me hice viral con el chaca chaca, que incluso ese es hasta mi eslogan. Exacto. Donde quiera que voy, tienen que decirme, tú no eres el chaca chaca chaca, cántame el no te asombres, rápeamelo. Yo sé que tú me estás haciendo las controversias mentales para tirarme el anzuelo y que yo te suelte el chaca chaca, porque tú sabes que en verdad, en verdad, la vaina se prende cada vez que yo suelto esa rima, porque fui yo que la viralicé. Después de ahí fue que salieron pilas de mi freestyle favorito, en todo lo que es freestyle, ese es de mi freestyle favorito. No, Bulto, entonces yo lo que voy a hacer es que te voy a hacer ahora algo bueno. Yo te voy a cantar ese mismo freestyle, porque es el que te gusta a ti, el no te asombres, choque dineral. Vamos a ponerte el primer instrumental otra vez, porque al ser un verso rápido, yo quiero que quede bien picante, dale. Choque dineral, a ver si me acuerdo. Dice, no te asombres si tu sombra se convierte en hombre, que caiga una liebre que en su hombro nombrara mi nombre. No te asombres si tu hembra es un fucking hombre, que rápido encumbre la maldad que matará mi hambre. Mi punto es mi pantano, mi pantano es mi suerte, mi suerte anda suelta y me surto en el asalto. Soy doente, mi gente, me ajuntan con gente, demente, gigante, mutante, dividente, evidente, con la expresión de antes. Soy el choquechuki que machaca, lo cheque, se checa, no choco y si choca un dineral cantando hip hop. Te vine montando manteca, pa' que leoteca, venga y te toque, dejándote la mente hueca, otro de cadena. Pila y cuarto y ropa cara, Jordan, me preté uno Jordan, me lo puse y fui la para. Llego a buena nota, en mi pie saco de mirada, ven ven, tío Versace, voy que alante de mí tú te ves rana. No tan comprendiendo a lo que el choque se deriva, me fumé una rama y maté en Roma gracias a mi rima. Por culpa del romo, mira lo que hizo tu jeba, se me encueró en la cocina y sus senos fueron mis cenas. Rappeando pa' que se te desencaje, tu concupiscencia explota y tu subconsciente se raje. Dudo que el oyente pueda resistir el voltaje, estoy sintiendo por dentro muchos calambres cerebrales. Siento los corrientazos, mi cabeza suena, detona un sonido escrito que mito, rat pa' mí era. Una era donde no hay fundío, sino mente buena, los sobrinos le dan plomo al tío pa' que busquen la cena. Siento que te quemas como el ram me dejó en cama, muriendo con tubo en coma y pa' mí eso no fue un problema. Ayer me hablan de una anciana que mito a marciana y que tiene la cara más verde, que es el pico, lo infiona. Al puto ya le da trepito que tú te compute, pero este tipo que es un prototipo que nunca se mute. Trombo lo culo, corto los kilos, te da un decule, escala por escala en que choque con tu compite. Con la sierra te freno, espero que corra, hijo de... Pero quiero que sea morbosa y implícita, que la gente la sente. Una de las cosas que me gusta del exponente dominicano como tal, es un país del cual admiro y adoro, espero algún día poder visitar ese país, su jerga que nos permite observar y ver en el dominicano una persona tan empática, tan humilde, tan maravillosa, tan llena de alegría. Esa alegría que le hace falta al mundo. Yo creo que lo que no se acumuló en el resto del mundo fue enviado solamente para la República Dominicana. De verdad, su jerga, su manera de hablar, su interpretación, su jocosidad, lo que ellos implantan como un sello, como una identidad. Tú escuchas a un bachatero y es algo sublime, muy hermoso. Escuchas a un merenguero dominicano y es algo increíble. La versatilidad que muestran dentro del arte. En el rap vas a conseguir a una infinidad de artistas increíbles. Sahueso del patio. Wilmer Robert, lápiz consciente, decano, musicólogo. Para ustedes contar, son muchos que a veces no me atrevo a decir nombre de artista porque siento que le falto el respeto al resto. Monkey Black. O sea, es algo increíble. Increíble, de verdad. De verdad, Dios bendiga a los dominicanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren y que nunca pierdan su esencia, que nunca pierdan eso que brilla tanto en ellos, que muchísimas personas envidian, que es esa personalidad, esa empatía, esa humildad. Eso tan majestuoso que ellos nos brindan y le regalan al mundo como lo es la alegría. Qué increíble, de verdad. De verdad, increíble. Wow. Estoy chillado de esto. Man, es real. Me gozo, fila, contigo. Mira, tú sabes que tenía a... a este tigre que tú tuviste una controversia con él. ¿Cuál es ese? No, menciónalo tú. Mi canina, mi canina. Un tal alienígena que anda por ahí. Ajá. Sí, sí. Lo andaba buscándolo para casarlo, pero se me envaló, tú sabes. Sí, ven acá, explícame, porque entre tú y él, ¿quién fue realmente que empezó esto de ese estilo de rap? Mira, si tú supieras que en unos cuantos audiovisuales de él que él tiene, yo he visto un par de comentarios de gente diciendo, recuerda que tú lo que le lleves posición al choque, que no se te olvide que en verdad él, porque está un poco más para atrás que tú, pero él fue en verdad que salió con esas rimas, porque tú nos rapeabas de esa manera. Sí. La gente está clara porque la gente sabe la historia. ¿Entiendes? Yo empecé con el chacachaca, el chucucho, entonces él como que le gustó el flow, el perreo, y yo sé algo similar, totalmente similar a eso. Pero la gente sabe qué es lo que es, porque el que sabe, sabe. El real fanático, el que sabe la historia, cómo fue que pasó, tiene que saber que MacGyver copia el choque. Sí. Tiene su talento muy duro, para que no digan que estoy hablando disparate y que soy arrogante ni nada. Qué bueno, qué bueno que muestres el respeto de él. Sino que yo no soy ciego, ¿comprende? Claro. Tengo mis ojos y yo percibo a simple vista que al tipo le gusta como el flow del loco y se le quiere meter esa musa y no la suelta. Pero espérate, espérate, espérate. Hay otro tigre con el que tú tuviste controversia. ¿El Perfe? El Perfe. Ah, sí, manito. Sí. Ese también fue uno de los que recibió su cocotacito, porque en realidad tú sabes que los profesores tienen que darle su clase a los niños. Ponerle sus bobos para que no griten. Sí. Muy duro, muy de tos, pero con el demonio no. Tú sabes que me transformo. Ay, yo y no salgo allí, no. Vamos a darle con todo, red de instrumental. Suéltame, verso conocido ya por la gente. Dale. Verso conocido más por la gente, ok. Verso conocido. Sí. Pensamiento imprescindible, gran potencia, indispensable. Rapel insustituible, con léxico, irreemplazable. El runa corriente y siempre estoy pisando el cable. Quieren hacer rap como yo y pa' mí eso es inaceptable. Remediable, indiscutible. En mi mente algo horrible, algo tétrico, lujubre, maquiavélico, terrible. Y pa' dominicano, gran talento quisqueyano y escribiendo lo que siento, soy gigante. Yo sé enanos. Ya. Rad de intemperancia, maldigo mi incontinencia. No existe perseverancia que frene mi inteligencia. Nunca. Rad de la infancia, cogí rap por delincuencia. Mi sangre es una sustancia, mi hip es una demencia. Clemencia, van a pedir, me encumbro encima del beat. Pají, babu, queme a mí. Ahora yo estoy con frase B, con esfuerzo, tesor, valentía, perseverancia, empeño, interés, constancia, tenacidad y paciencia. Permitir un proyecto, asedero con importancia. Universal en todo orbe, no verás la incontinencia, coño. Y no verás mi incontinencia, mi pobreza, ¿me entiendes? Wow. No ser un índigo. Bárbaro, qué duro. Uf, sí, muy duro, hermano. Qué duro. Es lo que solté eso, porque son versos conocidos, porque la libreta está llena. Uno lo que para escribiendo y dándole al lapicero un par de páginas para la izquierda a diario. Pero como tú quieres un par de versos conocidos, y ese fue un verso conocido que le gustó mucho a la gente. Pero, entonces, ¿qué sucede? Tú me vas a seguir cantando versos conocidos, para que la gente sepa de quién vienen esos versos y ese estilo de rap, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué va a suceder? Yo te voy a hacer otro freestyle en lo que tú vas a venir con versos nuevos. ¿Me entendiste? Ok, ok, claro, me gusta la idea, estamos conectados. Me la está robando el tigre hoy. Me está entreteniendo hoy en noche de Halloween. Esto es lo que hablo de la jocosidad del dominicano, wow, qué increíble, una fluidez. No hay nada en YouTube tuyo. Parece una entrevista muy maravillosa. Últimamente. Sí, qué te digo. Vamos a ver qué hay en YouTube. Es una cuanta moña. Sí. Reclamé, me tienen castigado, hay gente mala, maniga. Sí. Le agradezco mucho el puesto para los míos récords. Sí. A la Bios Musical, al Mega, a Bebo Rack, que son gente que me metieron mano, ¿me entiendes? Gracias a ellos yo me viralicé un poco y salí un poco hacia adelante, ¿me entiendes? Exacto. Pero hay un par de personas, unos cuantos, ¿me entiendes? Que en verdad se buscan con uno y cuando uno empieza a reclamar, entonces ellos echan para atrás. Exacto. Ocultan videos a uno, quieren con todo ello, fiestico a ellos. Sí. Usa uno, uno prefiere a veces trotear de nuevo. Sí. Para no tener la vida entera engañado con alguien, ¿me entiendes? No hay que dar tanta luz que se dañe el foco. Algo conocido, algo conocido. Esto es tuyo. No hay que nombrar a tanta gente. O sea, qué tristeza a veces da que dentro de la competencia del género como tal existan personas que para apagar la luz de otro necesitan buscar la manera de hacer una trampa, por así llamarlo, y no darle tanto alargue a esto. Fíjate tú que él mismo dice, no demos tanta luz que se nos dañe el foco. O sea, que no demos tantos nombres ni demos tanta publicidad a estas personas que son X en la vida y vamos a lo que vinimos. De verdad que me parece muy chimbo porque eso sucede mucho dentro de la escena. Me parece muy mal de que hayan personas que apaguen la luz de otro o que simplemente lo apaquen para que estas personas, como ven el talento, ven que puedan apoderarse de un cierto mercado maravilloso dentro del país o dentro de la escena que le va a restar en su economía como tal. Entonces, bueno, es increíble de verdad, pero bueno, esperemos que Choque Ineral pueda lograr y alcanzar la meta. Tiene todas las herramientas para lograrlo. Es un rapero súper increíble. Su interpretación es increíble. Tiene todos los requisitos para ser un grande, de verdad. Señores, ese tigre, mil años buscándolo. Como el Big Papi te la saco, lloro porque peco. Me encuentro y me buco escribiendo hipa, siempre amaneco. Yo soy un cuco, demencia careco. No caduco, no pereco. Este pecado se crió nadando en lo seco. No haces música, ve, busca un tutorial de práctica. Que mi genética ya sobrepasó tu mecánica. Para tu llaga la tenemos puñales de fábrica. Choque es la víbora, que la víctima vino en veneno antiguo. Yo soy un bobo, a nadie dejó vivo. Vaquíame la baba con más oro que la de los migos. El Choque no amada, soy un megadivo. La gente de los mina y herrera comprende lo que yo te digo. Tú no ves que yo estoy demasiado fuera de liga. Eso fue un llaga de lo que hicimos aquí, bajé al maniga. Tú no ves que aquí estamos bien fuera de liga. Con Franciville, el Chaka Chaka, está pasado de liga ya. Era yo perré. Tú rapeas, ¿verdad? Tú fritaleas, ¿verdad? Fritaleas algo breve. Yo improviso un poco. Sí. ¿Te improviso un poco? Hay gente que dice, y el Chaka Chaka, y es que él está quitado. Mentira, mi panita, me siento decepcionado. No es que yo estoy quitado, ni las redes le he dejado. Es que yo me embalo cuando yo me siento engañado. Tú me entiendes, panita. Y el Instagram, ¿dónde está? Lo bendito, es que el choque está mandando crack. Tú estás fumando hierba, te está dando pa' atrás. Yo no me doy ni pa'lante, yo doy el cuarto a mi mamá. ¿Qué es lo que te pasa aquí en la cabina montando? El choque de Ineral del Freestyle se está acordando. Me acuerdo que pa' Vivian me vivían invitando. Y a los freestaleros en un freezer los ponía sudando. ¿Qué es lo que? Y aunque en un freezer se suda, donde sué frío, tú sabes, hay calor, me pongo bermuda. Conmigo no, que yo soy duro, dime qué es lo que. Respeto a Pablo Daniel y también Geraldo Ferreira. Estoy quillao, no me rompo. Mani, real, pila de gracia. Ey, vamos a hacer otro, así que, actívate, no te me pierdas, que tenemos que seguir rompiendo. Calentate, ¿qué fue? Ahora estoy caliente. No me vas a dejar de pedir con una diablura, a ver si te gusta, para que lo añada. Dale, dale. ¿Qué hiciste contra este loco aquí? Tú no sabes. ¿Cuál instrumental te pongo? Hay un instrumental, el segundo, yo creo que eso me da una nota. No es nota que me da, eso me da certificado y diploma, ese instrumental que tú tienes. Es brutal todos los bichos, ¿qué panas? Es duro, que duro, duro. Los dominicanos en los bichos son unos fenómenos. Cuando él termine, yo no hablo más. Dice así. Ahí es. Evoluciono con el tiempo en mi rap positivo. Hay una bomba en mí que solo Dios tiene el dispositivo. Eso no es un boletín de informativo. Es la sangre del corazón que corre dentro de un cuerpo inactivo. Vivo viendo muertos caminando por las calles que muerden mi cuello hasta que mi cerebro se desmaye. Te explicaré con lujo de detalle. Mira tu blanco bien para cuando te toque disparar no falla. Empuñé la espina de la rosa y como café di mi sangre por la mañana en tazas telosa. Cuidado loco con mi cratera vistosa. Tú se en blanco. Con eso me voy, coño. Me puedes, yo no sé. Marín. Uy. Espina de gracia. Mi gente, ya ustedes saben por qué yo fui a buscar este tigre e hicimos todo eso. Viene freestyle nuevo con él. De una vez, espérenlo. ¿Por qué? Porque este tigre hay que ponerlo donde merece estar. El tigre es muy duro. Ya ustedes saben, esto fue Francis B. Rompe con el choque dineral. Gracias. Chaca, chaca. Esto fue Francis B. Rompe con el choque dineral. Wow, increíble de verdad. Ya veo ya por qué muchísimas personas me estaban solicitando esta sesión que había realizado este exponente choque dineral en Francis B. Los beefs de este pana están en otro nivel. Increíble. Bueno, de por sí, todas las pistas realizadas por los dominicanos tienen un potencial increíble. Tienen algo muy orgánico. Es muy maravilloso dentro de la construcción de las pistas. Lo que hace que el tema sea más potente, más fuerte. La interpretación de este pana. La manera con que va construyendo su historia y va indicando de que quizás hay muchas personas que sintieron el impacto de choque dineral en su crecimiento y quisieron como que bajarle un poquito la luz de lo que venía iluminando a todas las fanaticadas. Alcanzando a través de una viralidad musical o alguna interpretación, algún video que se le haya ido viral a este exponente. Y que de esta manera hayan alcanzado tanta luz. Es como que aturde a otros exponentes que quizás le ha costado un poco más. Hay personas que nacen con un don orgánico, con un don natural, el cual nadie le va a poder quitar el brillo a estas personas. Por más maldad que haya dentro de la escena, nadie le va a quitar el brillo a exponentes como estos. Espero que les haya gustado la reacción. Gracias a todo lo que me sugirieron este tema y lo quisimos traer a nuestro canal para el disfrute de cada uno de ustedes. A mi gente de República Dominicana, el cual los quiero, los amo y los adoro por siempre estar acá pendiente en nuestro canal de cada uno de los contenidos que vamos subiendo e interpretarlos para cada uno de ustedes. Recuerden suscribirse a la campanita, compartir, regalarnos un like. De esa manera nos ayuda muchísimo. Vayan a nuestra cuenta en Instagram, Calambrina Show. Escríbanos al día en el tema y el artista al cual usted desea que nosotros reaccionemos, traemos a nuestro canal y damos una interpretación. Le buscamos la quinta pata al gato a cada uno de los temas de sus exponentes favoritos. Mi nombre es Vladimir León, mejor conocido como Vlade Calambrina y esto fue una reacción más por aquí, por aquí, por aquí, por su canal favorito de las reacciones Calambrina Show. Y adiós, pues nos fuimos. ¡Bum!